De López Obrador ha tomado algunas decisiones absurdas, otras graves, otras malas. La compra de las plantas de Iberdrola es las tres cosas. Y es además un muy buen ejemplo de por qué López Obrador no quiere que puedas pedir información a través del INAI. Para empezar, lo de la supuesta nacionalización de la industria eléctrica es otra gran mentira de López Obrador. Y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. ¿Cuál nacionalización de la industria eléctrica? ¿Cómo va a ser una nacionalización el que una empresa privada le compre 13 plantas a otra empresa privada? O sea, un privado que se llama MIP le compra a otro privado que se llama Iberdrola 13 plantas de producción de electricidad por un precio. Seis mil millones de dólares. Un privado le compra a otro privado. ¿En qué país del mundo eso es una nacionalización? Solo en el México de mentiras que tiene en la cabeza López Obrador. Segundo, y aquí viene lo grave, ¿cuál es el papel del gobierno en esa compra de 13 plantas? Pues resulta que López Obrador decidió que el gobierno mexicano sea aval del privado que compra. Y todos sabemos lo que es firmar de aval. Si algo falla, el aval responde por todo. O sea, el que firma de aval, en este caso el gobierno, también se endeuda. Y aquí viene lo tercero y más grave de todo. ¿Nuestro gobierno se endeudó para que la CFE produzca más electricidad de la que antes se producía? No. Son las mismas 13 plantas que ya estaban funcionando en México. Ahora, ¿van a producir energía más limpia? No. Son plantas a la mitad de su vida útil, prácticamente todas de ciclo combinado de gas. ¿El gobierno se endeudó para que a ti te cueste más barata la electricidad? No. Al contrario. Cuando le renten esas plantas a la CFE, los costos de operación van a subir, no a bajar. Entonces, ¿van a terminar los apagones? ¿Va a bajar el recibo de la luz? Claro que no. Y finalmente, y esta es la gran tragedia, y por eso digo que es una enorme torpeza de López Obrador, ¿te imaginas lo que se hubiera podido hacer con esos 6 mil millones de dólares? O sea, si ese dinero se hubiera invertido en paneles solares, se habría podido generar de manera limpia toda la electricidad que consumen, fíjate, casi 6 millones de hogares. Para que nos demos una idea, imagínate todos los hogares de las ciudades de San Luis Potosí, Aguascalientes, Saltillo, Chihuahua, Durango, Hermosillo, Torreón, Matamoros y Gómez Palacios. Eso es 6 millones de hogares. Entonces, de ese tamaño es el costo de oportunidad. Eso es lo que se podría haber hecho con ese dinero, con visión de futuro. Pero López Obrador vive con la mirada en el pasado. Y además, vuelve a confirmar López Obrador que es especialista, pero en espantar y alejar inversiones. ¿Sabes a dónde se van a ir esos 6 mil millones de dólares que se le pagaron a Iberdrola? Los 6 mil millones de dólares que salieron de México se van a ir a donde sí quieren inversión en energías limpias. Iberdrola acaba de anunciar que los va a invertir en Brasil. Déjame terminar como empecé. Además de una tragedia para México, este es otro buen ejemplo de por qué López Obrador no quiere que puedas pedir información a través del INAI. No quiere que sepas quiénes están detrás del privado por el que su gobierno nos endeudó a todos los mexicanos. O sea, no quiere que sepas quiénes son los que en realidad se benefician. No quiere que sepas los detalles ni de esta ni de ninguna otra operación en su gobierno. Este gobierno ha tomado decisiones absurdas, graves y malas. Y la compra de estas plantas es las tres cosas. Seguimos perdiendo oportunidades de avanzar por la obsesión de un solo hombre que está empeñado en regresar a México a un pasado estatista y monopólico que ya no es viable y que nos va a costar muchísimos años de atraso. México necesita y merece despegar, pero hacia el futuro. Ojalá cambiemos el rumbo, porque es urgente.